Cuando llegue el verano Me dirás, toma todo, todo mi amor Junto las oves del mar y las caricias del viento Un gran amor juraremos los dos Y así podremos cantar eternamente Cuando llegue el verano cantaré mi más linda canción Cuando llegue el verano te daré todo, todo mi corazón Cuando llegue el verano sentirás la más linda ilusión Cuando llegue el verano me dirás, toma todo, todo mi amor Junto las oves del mar y las caricias del viento Un gran amor juraremos los dos Y así podremos cantar eternamente Cuando llegue el verano cantaré mi más linda canción Cuando llegue el verano te daré todo, todo mi corazón La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la ¡Gracias por ver el video! Cada noche, cada día, estarás en mi corazón, Mayortina Son las frases que se escriben en las rutas o en la arena Son las frases que se dicen cuando en el mar vive llenas de ilusiones ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!